En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios En el mundo no hay nadie más cura que Dios ¡Sobre mí!